¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Saludo, dirigo buenas noches por mera educación. Aunque yo no tengo mucha educación. Bueno, sí tengo. Me dieron educación, pero no la quise absorber. Pero en todo caso, tengo que saludar por educación. Buenas noches a todos. Aquí estamos listos para decirte la plena, la pepa, la efectiva, la única, la verdadera. Vamos a analizar lo que fue, iba a decir la derrota de Barcelona. Tragedia, digámosle. Pero no fue derrota, pero fue un empate que sabe a tragedia más que a derrota. Con Cobresal pasaba lo mismo. Queríamos decir derrota, pero era empate. Pero se sienten como derrotas. Es impresionante. Es la palabra exacta que dijo la Colo, tragedia. Esa es la palabra. Una tragedia. Es impresionante que el estado de ánimo, tranquilidad, estabilidad emocional, paz mental, armonía de vida, dependa de este equipo que lo único que hace es... Qué difícil es ser barcelonista. Envejecernos cada partido. Puta, yo siento hoy como que yo hubiera jugado, chucha. Me pesa la cabeza, me pesan los hombros, las articulaciones, las rodillas. Una adrenalina que se vive y un estrés tremendo. Yo no sé cuánto tiempo más me quedé de vida con este equipo así hoy. Pero bueno, vamos a analizar el empate. Vamos a analizar qué pasó, por qué se empató. Dentro de un partido que Barcelona para mí jugó muy bien, pero errores en ciertas cosas. Y dando un culpable directo de esto, Diego López, porque es por Diego López que Barcelona no pudo ganar ayer. Lo vamos a analizar. Salude, Carolina Terán. Buenas noches, Colo. Buenas noches, chicos. Sí, vamos a estar hablando de todo lo que corresponde al partido de ayer, que definitivamente a los barcelonistas nos ha hecho empezar un día bastante sensible. Porque uno está, o voy a hablar por mí, a mí me miras en este momento y todo me cae mal, me peleo por ahí con el que se me cruce, porque ayer... Sientes así como un luto también. Sí, sí, como que te da desgano de todo, no quieres nada, estás mal genio. Y es que ayer, así, a un minuto, y por redondear, por redondear, porque no era ni un minuto, estuvimos a punto de llevarnos la primera victoria en esta edición de la Copa Libertadores, pero finalmente Talleres de Córdoba empata a Barcelona. Que lo decía el pulpo, ¿no? Ellos no llegan mucho, pero donde llegan nos pueden hacer gol, y precisamente fue de esa forma. Para hablar de cosas buenas, porque ya vamos a seguir con lo de la tragedia, le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a Latribit... Le quiero decir, Andresito, si puedes abrir... La casa de los ecuatorianos. Puedes abrir el Instagram desde ahí y mostrarlo, ahí está la foto de los cinco ganadores. Cámbiame la música, que estoy hablando de Latribit y es lo único bueno del día. Póngame del Instagram, mostremos a los cinco ganadores, siga con lo. Ahora sí, chicos, ya saben que Latribit va a traer muchísimos premios, pero solo para la gente que está suscrita acá con nosotros como familia del Clan de Latribit, y la única forma en la que usted lo puede hacer es ir a arrobaidolotv, nuestra cuenta de Instagram. También está la tuya, ¿verdad? Sí. Ahí hay un link en azul al que usted le da clic e inmediatamente llena un formulario con solo cinco dólares. Usted puede ser parte de la familia Latribit. Se vienen más entradas, Iván. Sí, eso iba a decir. Se vienen más entradas. Arrobaidolotv, arrobaivantribino. Ahí está el enlace de Latribit para que los que se registren en esos enlaces, en cualquiera de los dos, y hagan un solo juego, el que sea, hasta el día anterior al partido con Sao Paulo, participan por entradas con Sao Paulo. ¿Tienen los ganadores? Cinco ganadores se fueron a palco ayer. Ay, sí, qué maravilla. Gracias a Latribit, la casa de los ecuatorianos. Claro que sí. El último ganador fue a retirar su entrada en el mismo estadio. Creo que hasta más fácil, hasta más fácil se la pusieron. No, porque yo les dije a los ganadores, traten de llegar a la una de la tarde máximo. Ahí están los ganadores, vea. Los cinco ganadores. Y tú también puedes ser parte de este sueño de ir al estadio a alentar al equipo. Qué bueno, qué bueno, claro. Así que ponte pilas. Ahí están los cinco palcos, los cinco ganadores, que se fueron ayer al estadio monumental, gracias a Latribit, la casa de los ecuatorianos. El último es el que retiró la entrada en el estadio, el de anaranjado, el de rosado. No veo aquí abajo. Y ahí está. Si tú también quieres ir al monumental, esto es lo que tienes que hacer. Registrarte en el enlace que está en la biografía de Ídolo TV o de Iván Triviño en Instagram. Te registras y así juegues un dólar. Cualquier juego, cualquier campeonato, cualquier partido, venga, estás participando. Esto no se ha terminado. Se viene Barcelona-Sao Paulo y tenemos que ir a alentar al equipo. Abraham Vega. Pero, espéreme un momentito, otra cosa que usted puede hacer en la Trivia es que cuando usted entra por primera vez, su recarga se le va a duplicar y tiene el chance de ganar más premios con 10 tiros que le van a regalar en la ruleta, que está cargada de billete y de opciones para que haga vea el que nos gusta. Ahora sí, continúe. Abraham Vega Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván Colo y a todos los amigos televidentes acá de Ídolo TV. Sí, y justamente sumándome al comentario, yo también, el mismo sentimiento que ustedes tienen, yo le preguntaba acá a algunos compañeros del canal, digo, el día he estado como triste o seré yo. Sí, pesado, tenso. Y me di cuenta que en realidad no era el canal, sino era la vibra del barcelonista. Del barcelonista. Porque así estaba por acá Andresito, yo pensaba que era el canal. Hace un rato hasta me moría de sueño, entonces cuando tú estás como desganado, desmotivado, te das sueño, yo no sabía por qué tenía sueño, me dormía. Y realmente es la vibra del barcelonista. O sea, el barcelonista está, el día de hoy, está viviendo como un día de luto. Ya de seguro mañana es viernes, se recupera y hay que seguir. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Pero hoy día es un día de luto para el barcelonista, se está recuperando de lo que pasó el día de ayer. Aparte que la gente llegó tarde a su casa también, tuvo que trabajar. Otros secaron tubos bajos. Otros secaron tubos bajos. Otros comiendo, por ahí. Ronald Merino, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Con el pulpo de todos los amigos que ya se están sumando a la señal de Ídolo TV. Lamentablemente no podemos hablar de victoria gracias a un nombre específicamente de Diego López. Pero bueno, venimos cargados de información, de comentarios. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, Ídolo TV, y en nuestra nueva cuenta Ídolo TV Live. En Facebook también Ídolo TV Live. Los que se agregan a Ídolo TV Live y siguen los pasos de la trivet, que ya dijimos hace un rato, participan por las entradas al partido. Ahora sí, entremos en contexto, dicen por ahí, y vamos a hablar de lo que fue el partido de ayer, que de inicio arrancó espectacular. Yo no puedo decir en términos generales que Barcelona ayer no estuvo bien. Me gustó lo que hizo el equipo y de hecho creo que la mayoría de gente notó esa diferencia en el campo, porque Barcelona accedió al oponente, hizo presión alta, estuvo todo el tiempo con el dominio del balón e incluso dejó escapar oportunidades de gole. Claro, sobre todo en el primer tiempo. El primer tiempo fue espectacular para el equipo. La intensidad con la que salió Barcelona creo que fue la que le agradó al hincha. A mí me gustó cómo atacó Barcelona, cómo presionaba, cómo era intenso, cómo buscaba, cómo generaba. Ese tridente ahí, Díaz, Rojas, Brian Oyola. Y sumado de dos laterales, Chalaco, Vargas. Vargas estuvo espectacular. Y sumado a lo del Polaco, porque Polaco era el primer jugador arriba que presionaba. El día de ayer en una presión alta del Polaco hizo fallar a la defensa, hizo fallar al arquero, la recupera y se la come roja. Oye, pero lo que se come roja sí es totalmente reputable. Sí, viene la repetición, tenía parato. Oye, no te puedes comer ese gol, loco, impresionante. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí hay que hablar de... Yo hoy subí un video y decía, a ver, lo que yo le cuestiono a Diego López y se lo sigo cuestionando porque no lo corrige y la sigue cagando, es el momento de tomar ciertas decisiones. Son decisiones puntuales las que hacen que Barcelona, por culpa de López, no haya ganado los partidos en los que sí. ¿Quién fue que dijo? Brian Oyola. Dijo que Barcelona ha sido superior a todos los equipos que ha jugado en este año. Y la razón lo asiste, es verdad. Pero no sirve, no me sirve, si a la hora de tomar decisiones para asegurar el triunfo y no solamente ser superior en el trámite, sino también en el resultado... De cerrar un partido. Diego López, a mamá las decisiones. Corra todo lo que empiezas haciendo con la decisión final, la cagas. En todos los partidos casi, ha cometido errores que nos han costado puntos. El partido pasado, solo para no irnos muy lejos, saltó a la cancha jugando con reasco y reasco parecía que nunca apareció. Luego lo puso a Matías Suárez por derecha. Ese partido de Barcelona con Cobresal, en el primer tiempo Barcelona parecía que tenía nueve. Eran dos menos dentro de la cancha. ¿Y qué tenía que hacer López? Lo lógico, en el entretiempo, cambiarlo a los dos. No esperar más. No cambió, no corrigió nada. Entonces, esas decisiones, para mí, son las que a Barcelona le terminan costando. ¿Qué pasó ayer? Vas ganando un partido. ¡Aplaudo! Porque sí, hay que aplaudir. El equipo jugó bien. Aplaudo la actitud del equipo, cómo la pelearon, las corrieron, las lucharon, presionaron. Tuvimos chances, no solo de meter los dos, sino un par más. Todo eso queda opacado a la hora de que este señor hace los cambios. No puede ser posible que vas ganando por un golcito. Y yo entiendo que hay que cuidar el gol. Eso yo lo tengo claro. Pero hay maneras de cuidarlo. Eso, pero hay formas. Hay formas. No puede ser que los tres cambios después... Corríganme si me equivoco, porque ayer quedé cabreado y nublado de todo. En los últimos tres cambios mete de golpe a Gaibor. Gaibor. Suárez. Suárez. Suárez de marca. Y Paco Rodríguez. Y Paco Rodríguez. ¿A qué chucha mete a Paco Rodríguez? Colo. Veníamos conversando en el carro. Y sacándolo a Brian Oyola. Al mejor del partido. Veníamos conversando en el carro. En el gol, este señor Ramírez va corriendo con la marca, lo ve y lo cabecea. Le gana la cabeza. Pero escúchame. Esto te me disculpe, López. Porque Barcelona tiene armado una línea de cuatro, que él la desbarata en los últimos minutos para armar una línea de cinco con tres centrales. Desordena. Desordena todo. Desordena. Desordena todo. Entonces, a la hora de las marcas, porque a Ramírez le cabecear, pero el resto iba como que no iba con nadie, pues. O sea, ya. Entonces, desordenas al equipo, que ya tiene su estructura de línea de cuatro. Por último, ponme tres volantes de marca para proteger a los centrales. Pero, ¿qué chucha me sirve a mí una línea de cinco defensores para jugar en el monumental del local? Ya. Entonces, si sabemos que de por sí la defensa no es qué bruto, qué buena defensa, lo que más tienes que hacer es minarle el camino al rival para que la pelota no le llegue a los tortas, pues. Claro. Es que lo que pasó en Barcelona es que se defendió desde muy atrás. O sea, uno tiene que tratar de defenderse siempre desde su primera línea, que es la delantera. Y así arrancó Barcelona, por ejemplo. Era un buen partido porque Barcelona se defendía desde la marca del polaco. Polaco al ir a presionar, eso ya fue una defensa. Polaco corrió como loco. Ya. Y si tú ponías de pronto otro punta, otro nueve, o arreasco, el que sea más atrasito del nueve, tenías dos jugadores para hacer esa misma presión, para que el rival no pueda salir. Le podías dar las indicaciones, ¿sabes qué? Tenías a jugadores jóvenes como estaba el mismo reasco, no para que vayan a buscar el partido, sino para presionar, para que corran a dos, para mantener el balón. Y en lugar de poner cinco defensas, está bien, pon los tres cincos ya, pero pon dos nueve, para que los dos nueve jodan la salida del rival, pones tres cincos y un enganche y de todas maneras tienes cuatro volantes que también protegen a que no lleguen tan rápido al área rival, por Dios, a la nuestra. Se notó, se notó, Colo, que cuando hace los cambios Barcelona, Barcelona se repliega, pero así, dentro del área, dentro del área estaba todo Barcelona y arriba solo era polaco y ya entrará. Y hay algo que yo tengo que decir del señor López y es que la verdad, el equipo no sabe replegar. Cuando pasa esto, siempre terminamos mal y lo peor es que dicen que el equipo no lo hace. A ver, yo les pregunto a ustedes. Cuando claramente lo hace y no funciona. Yo les hago una pregunta, ¿qué es lo más fuerte de Barcelona? Barcelona, el medio campo, el medio campo, sí. Ya, entonces, si tu mejor contenido, si tu mejor armamento es en la mitad de la cancha y tienes en la banca cómo modificar y cambiar, como te dije, puedes poner un doble punta, un media punta, como reasco atrás de Fidriceus, que lo que sea. Pero si sabes que tu mayor fortaleza no es la defensa, ¿para qué chucha mete cinco defensas? Esa es tu debilidad. Y venimos diciendo esto ya, y hay que hablar de Burray. O sea, yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, el primer gol. Sí, palo de Burray. Y te voy a decir yo, ya la inseguridad y este arquero dubitativo lo vengo viendo ya desde hace unos cinco partidos atrás, que el rendimiento de Burray lamentablemente ha decaído notable, de forma notable. No sé si le afectó que lo convoquen a la selección esta. No lo vuelvan a llamar, hagan el favor. No sé si esa presión lo ha dominado o acaso será que de pronto necesita prepararse más, concentrarse más. Pero Burray está desconectado. Para mí, por ahora, ya no es el arquero que vimos la temporada pasada. Sí, quizás no está pasando el mejor momento, Burray. Es cuestión de recuperarlo y rápido. Es cuestión porque, a ver, lamentablemente creo que el barcelonista nos acostumbramos a depender mucho de Burray. Sí, es que con la porquería de defensa que tenemos. Siempre decíamos tenemos a San Burray. Por lo menos está Burray. Y ahora se nota que al Burray quizás no estará en el mejor nivel, porque es verdad, el de ayer fue por el palo del arquero. Yaño, todo el bloque defensivo ahorita es preocupante. Sí, sí, la verdad. Pero son las decisiones. Yo lo dije ayer en un video. Señor López, no puede tratar a Barcelona como que fuera un equipo chico. Yo entendería que ponga cinco defensas, tres de marca, volantes, si no tuvieras plantel, pues. O sea, yo esos cambios, si se los entendería al Delfín, al Cuenca, con todo respeto, a Kumbaya, a Muchurrún, a Orense. ¿Por qué? Porque tienen poco plantel de dónde elegir. Entonces, son equipos pequeños o medianos que si van ganando un partido de esta importancia, de esta trascendencia, ya pues, ellos tienen que cuidar el resultado como puedan. Pero Barcelona tiene armas, pues, para pelear y para jugar como de igual a igual contra quien sea. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un buen equipo. O sea, si tú lo ves de forma individual y línea por línea, sí hay hombres que puedan hacer un excelente trabajo en la cancha. O sea, yo voy a decir algo, no sirve de nada que tú le des un Lamborghini a una persona que no sabe manejar. Entonces, podemos tener lo que sea, pero si el técnico está viendo un partido o diferente a los jugadores en la cancha de los que lo está viendo la mitad más uno del Ecuador, ya no podemos hacer nada. En el segundo gol, Iván, yo discrepo contigo, a mí me parece que ya eso no es culpa del técnico. En el segundo gol, no pueden tomar ni marcas. Pues, ñaño, Ramírez se queda viendo por más en el gol. Yo que no desarma la defensa. Y eso es algo que viene pasando, ya hay muchos partidos. Y pelota parada en el último minuto, no puedes tomar ni la marca. A ver, te pregunto, si todos los partidos en pelota parada te cabecean, ¿de quién es la culpa? Es un problema de... Un técnico, pues. Es un problema que no se trabaja. Es un problema defensivo y que no se está trabajando. A ver, las pelotas paradas, ¿cómo no se trabaja? Señor, ñaño, tienes que saber tomar marcas. No, las pelotas paradas se trabajan. Eso es trabajo. Yo, mire, yo eso es trabajo. O sea, hay una parte desierta que lo que dice la Colo, que la marca se le va al jugador. Pero no se nota trabajo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que esto nace a raíz de la decisión del técnico de replegarse. Porque si tú no buscabas replegarte tanto y hacías otros cambios donde tienes jugadores que podías atacar, entonces Talleres no se te iba a venir con todo. Talleres vio que sacamos a Oyola y dos delanteros. Se tiró todo a buscar el partido. Si Barcelona no hacía esos cambios, Talleres quizás no nos llegaba. No se generaba esas opciones. En lugar de minarle el terreno, poblárselo, poblárselo, tú puedes minarle, ponerle un campo minado al rival para que cuando pase se explote. No, le dejaste todo el terreno libre y lo esperaste atrás para que se te venga hasta el fondo. Ahora, mira, yo estaba, yo antes decía, ojalá que entre Janer porque necesitamos un revulsivo para que cambie la dinámica del juego. Pero Janer completamente perdido y obviamente porque lo pones a jugar con su perfil cambiado y Janer era un cero en esa banda. Estaba completamente perdido. Yo no sé, no sé si me equivoco, Ronald, corríjame. Vargas también hubo, en los últimos minutos, jugó con perfil cambiado, ¿verdad? Creo que los movió para poner a su área. Sí, Vargas pasó a la izquierda y Suárez a la derecha. ¿Para qué hizo esa huevada? Sí, sabemos que no funciona así. Pero ¿para qué hizo esa huevada? Oye, y es escandaloso porque nosotros aquí dijimos, matas a Suárez, perdón, matas a Vargas, que es un jugadorazo por derecha. Hizo un partidazo ayer. No, solo ayer. Ha sido para mí el punto más alto de Barcelona de lo que va el año. Qué bárbaro ayer. Juntos con Joao Rojas. Joao ayer la cagó horrible. Pero igual jugó bien. Pero en todo caso, escúchame. Para mí ya, no sé. Escúchame. Tienes al mejor lateral hoy por hoy para mí el campeonato porque estás en un gran nivel. Y en lugar de explotar eso y aprovecharlo, lo descolocas. Lo incomodas. Lo pones en el otro lado. Nunca más. Lo puso por izquierda en los otros partidos, por necesidad, por urgencia. Claro. Ya. Y demostró que no ganó una raya, no quitó una pelota. No se sentía cómodo. O sea, era cero también. Ya. Te acomodas. No pones en el otro lado. Entonces, si sabes que esa mierda no te funciona, ¿para qué chucha la vuelves a hacer? Mierda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso. Pero bueno, por eso. Todo es de López. Lo que pasó el día de ayer. Todo es de López. O sea, para mí, no. Claro. La Colo tiene otro criterio. Cada quien tiene un criterio. Pero para mí todo es de López porque él desarma el equipo en la parte final, cambia el esquema, se vuelve defensivo y permite que todo el equipo de Talleres se tire hacia el área de Barcelona. O sea, Talleres fue con todo. Lanzan un centro, todos se meten al área y uno termina cabeceando. Es lo que está hecho hace un rato. Entonces, la decisión de poner a Suárez y desacomodar a Vargas y matar las dos bandas. Eso es otro problema adicional. Armar una línea de tres. Si con línea de cuatro se nos complica. Imagínate con línea de tres. Entonces. Ese es otro problema adicional. Entonces, este, el técnico toma decisiones que él sabe que no le resultan. Porque no han funcionado antes. No lo han funcionado. Por eso aquí decimos siempre no corrige sus errores. Es un técnico que no corrige. Y el problema de balón parado es otro problema que tiene Barcelona y que no corrige. Y eso es trabajo del técnico. Es trabajo del técnico. Es trabajo del técnico. Señores, señores. La pelota parada la trabaja el entrenador. Entonces, ¿qué chucha hace el entrenador que toda pelota parada, tiro libre, tiro de esquina, nos cabecean? Oye, nadie podría irse del entrenamiento y deberían practicar 100 horas hasta que salga. Y aprendan a coger marcas, por Dios. Si no puedes ganar los duelos aéreos en pelotas paradas, no te puedes ir a tu casa, pues. Dos cosas. Con los zagueros que tenemos, los zagueros centrales que tenemos, no vamos a ningún lado. A mí lo del chileno, mire, yo en el primer tiempo dije como que he mejorado, lo hizo bien. El chileno jugando a ras de piso, jugó mejor. Me parece que jugó bien. Jugó bien, pero el que por arriba le falla, sí. Exacto. Es como que no tienes a nadie. Lo critican a Sosa. Y para mí, para mí Sosa es lo más regular que tenemos y ayer fue lo más confiable en esa área. De acuerdo. Entonces, hay que apoyarlo porque para mí viene siendo regular. Por lo menos él es regular. Ya, ahora, lo que sí le puedo decir al chileno que hoy mandé un video al futbolero de eso. Para mí, el chileno es un gran jugador. Pero lo que sí le puedo decir al chileno, que ya se lo dije, es esto no es guachipato. Él quedó campeón con guachipato en Chile. Pero esto no es guachipato. Yo no sé cuántos hinchas tendrá guachipato, pero si tú la cagas en guachipato o por ahí no entregas todo lo que tienes que entregar en guachipato, a toda la comunidad humana le vale verga. Ya. Pero si tú en Barcelona vas caminando al lado del que te va a cabecear, y no muestras la actitud, acá sí va a arder el infierno, porque acá sí es Barcelona, el más grande de este país. Y no podemos tolerar ese tipo de rendimiento. Exacto. No se puede quedar mirando. Y otra huevada que no puedo tolerar, que para mí, si yo fuera directivo de Barcelona, presidente, y tomo las decisiones, para mí Diego López estaba afuera mañana mismo al salir de la rueda de prensa. Terminaba la rueda de prensa, señor López, diríjase a la suite presidencial. Aquí está su renuncia, afírmela. ¿Qué chucha se cree? ¿Y qué chucha le pasa? ¿Qué le viene a faltar el respeto a la institución? No se adelanta a las notas. Es la segunda. Es la segunda. Allá voy. Ya. ¿Qué le falta el respeto a la institución diciendo que no somos Barcelona de España? Yo soy presidente de ese momento. Te digo, a lo que termine la rueda de prensa, llámamelo a este pana a la suite presidencial. Y ya le tengo elaborada la renuncia. Y cuando llegue, le digo, no somos Barcelona de España y tú tampoco eres guardiola, chucha. Espectacular. Ni eres club. ¿Qué es lo que chucha te cree? Espectacular. Ya a Barcelona lo respetas. Peso es cojudo. Ya. No somos Barcelona de España, somos Barcelona de América. El más grande de este país. El más veces campeón nacional. Nueve veces semifinalista de Libertadores. Dos veces finalista. Estoy hablando si yo fuera el presidente. Y tú a mi club no le vas a faltar el respeto. Así que si no me firmas esta huevá igual te vas. Escuchemos lo que dijo. El partido pasado con Cobresal, si vos ves los cambios, en el partido pasado fueron cambios que fueron todos ofensivos y nos pasó lo mismo. Nos hicieron el gol en la última jugada. En este, creo que también se lo dije a tu colega, en el minuto 84 digo, ¿por qué no? Yo te hago la pregunta al revés. ¿Por qué no ponerse con línea de 5 y aguantar un resultado? Porque estábamos de local. Pero nosotros no somos el Barcelona de España. Está bien, pero era de local. Pero no importa. Bueno, está bien, eso lo pensás vos. Yo no lo pienso así. Yo pienso que nosotros, digo, no somos el Barcelona de España que tenemos que ganarle 5 a 0 a todos. Este es un buen equipo y es verdad, estábamos de local pero ya nos había pasado en el partido anterior de visitante que por ahí no hicimos cambios defensivos. Y bueno, eran dos cambios que nosotros teníamos que ganar en centímetros porque sabíamos que ellos tenían gente alta y gente con buen juego aéreo. Entonces nosotros quisimos ganar con centímetros pero no lo hicimos faltando media hora. Lo hicimos faltando 4 minutos más los descuentos. Fue así, ¿no? Bien. El partido pasado con... A ver, esto de aquí es... Yo puedo perdonar que el equipo juegue mal. Yo puedo perdonar que la cague haciendo los cambios. Yo puedo perdonar cualquier cosa puedo perdonar respecto al juego porque a la larga bueno, chuchas son mal, no se pueden equivocar. Pero lo que no te puedo perdonar ni admitir es que le falta el respeto a la institución de esa manera. Repito, si yo fuera el presidente de Barcelona terminada la rueda de prensa estaba fuera del club. ¡Fuera! porque no puede ser posible que se exprese así del equipo que te está dando a comer. Y otra cosa que yo quiero contar... tan sensible con el hincha acabando de pasar por un momento de dolor de decepción ir a decirle eso que eres enemigo del hincha que no piensas o sea, no puedes hacer eso. mira, lo que yo quiero contar es que realmente no sé si no se da cuenta Diego López pero está ofendiendo al club porque él dice que en los últimos cinco minutos te defiendes con una línea de cinco porque no eres el Barcelona-España pero tampoco estaba jugando pues la Champions League con el Real Madrid y el Manchester City estaba jugando con talleres de Córdoba un equipo de similar nivel al Barcelona y que ayer dentro de los 90 minutos en casa Barcelona estaba demostrando ser mejor pero tus decisiones tus decisiones en la parte final la terminan cagando y terminan comprometiendo al equipo y le terminas golpeando financiera nuevamente a Barcelona porque ya lleva 660 mil dólares que le has hecho perder a Barcelona tú Diego López entonces yo digo yo digo no lo pueden votar a López porque pagarle el finiquito sería perjudicial económicamente para Barcelona pero este pana en dos partidos ya ha perjudicado financieramente a Barcelona con 660 mil dólares entonces sale más caro tenerlo pues así es buen punto escucha se ha perdido bastante ¿cuánto cuesta indemnizarlo versus cuánto cuesta lo que hemos perdido? ya van 660 mil dólares que en el último minuto lo pierde Barcelona con Cobresal y ahora el día de ayer que fue toda de López entonces realmente creo que las declaraciones de López fuera de lugar están fuera de lugar totalmente y ser autocrítica del entrenador porque él dice yo veo de una forma el fútbol yo acepto la crítica dice pero no, no acepta porque él dice yo veo de una forma el fútbol como entrenador y ustedes lo ven como periodistas es lo que él dice en la rueda de prensa y también en otra parte de la rueda de prensa dice que lo que pasa es que hizo los cambios tarde pero nunca hablo de que hizo cambios terribles él ve el fútbol como entrenador y la parte de acá como periodista pero quien pierde él o nosotros él o sea viéndolo como él lo ve no le resulta exacto está equivocado pues siga bueno pasemos con las declaraciones de Damián Díaz su reacción tras el partido una vez más se le escapa el resultado y se consigue el empate sí increíble la verdad que mucha hipotencia no es un esfuerzo grande para terminar ganando y no se da y la verdad que te va con mucha bronca pero bueno esto es fútbol y pasa así y esta bronca es justamente por eso ¿no? porque se consigue un empate en condición de visitante cuando el partido estaba ganado y ahora acá en condición de dueño de casa sí como te digo una lástima pero bueno ya está ya pasó no puedo cambiar nada ahora ¿y qué es lo que se dice ahora en el grupo cómo sacar adelante justamente en el torneo que es bastante corto seguir igual que estamos bien y intentaremos seguir paso a paso para empezar a conseguir triunfo creo que necesitamos gracias una de las cosas que a mí más me golpea es precisamente la decepción con la que tengo que ver a Damián Díaz que hizo un partido espectacular hizo un golazo que al menos yo lo disfruté tanto porque él es el crack de mi época Damián Díaz es el jugador que yo tanto admirado y me da tanto dolor que hayan sido los dos goles de él y lamentablemente tenga que pasar por este mal rato de que el equipo lo empaten en el último minuto por culpa sí él siente que el esfuerzo que él hizo futbolístico con el equipo la termina el entrenador con sus decisiones por supuesto primero que nada para ustedes que de fútbol no saben un culo porque lo que menos saben es de fútbol porque realmente hay gente que cree que opina a mí me arrecha oye porque me llenan el whatsapp Barcelona empato pierde y tengo 300 mil mensajes en el whatsapp que los elimino ni los abro de gente que me quiere decir a mí cómo tiene que jugar el equipo y la mayoría que Díaz tiene que retirarse tracalada de imbéciles que de fútbol no saben un culo Damián Díaz hoy con sus 37 años que creo va a cumplir es el mejor volante número 10 que tiene el fútbol ecuatoriano y uno de los mejores de Sudamérica y el pilar fundamental del equipo porque Damián Díaz es el cerebro y se nota cuando Damián Díaz no está en la casa para todos estos burros es que no saben de fútbol cualquier idiota cree que puede hablar de fútbol y no es así que quieren retirar a Damián Díaz anda retírala mil puta de tu madre clarito a tu mamá retírala nada más siga algo más Colo sí sí tenemos más declaraciones y también son de bueno tenemos una una imagen con un dato buenísimo porque Díaz se convierte en el jugador más veterano en marcar para Barcelona en toda la historia de la Copa Libertadores cuénteme ese dato Ronald así es Colo Damián Díaz se convierte en el jugador más veterano en marcar con 37 años y 345 días para Barcelona en toda la historia de la Copa Libertadores supera a Matías Oyola que anotó con 36 años y 120 días frente a Defensor Sporting el 12 de febrero de 2019 a ver otra otro otro récord tiene venga de regreso bueno buen dato de Díaz a qué se refiere cuando dice que tiene bronca que está cabrero pues que está enojado que está cabrero por lo que pasó el día de ayer por el resultado que se dio tenía más cara de decepción que de bronca escúchame no solamente eso que la bronca es instantánea después la bronca a veces te baja a los 5 10 minutos la bronca te puede bajar y ahí viene la decepción y tú te quedas como en la la bronca es rápido te enciendes y te bajas otro récord de Damián Díaz que mañana seguramente lo hemos de tener ya en pantalla ayer se convirtió en el máximo goleador de Barcelona en la historia de torneos con Mebol con los dos goles que hizo ayer Damián Díaz superó Alfaro Moreno y a Rubén Darío Insúa que tenían 10 goles eran los máximos goleadores de la historia en torneos internacionales y hoy Damián Díaz con los goles de ayer tiene 11 entonces aparte que es el cuarto goleador histórico de Barcelona está a 13 goles de alcanzar a Washington Muñoz que es el primero y está a tengo entendido que está a 6 o 7 de alcanzar a Manuel Uquillas y a Nicolás Asensio como máximo goleador del campeonato nacional entonces estamos hablando de un tipo de una leyenda de Barcelona que está alcanzando todos los récords con la institución y se está convirtiendo en el jugador legendario del equipo más importante en cuanto a números se refiere de la historia del club y no solo eso o sea tú puedes tener grandes números pero también ganó tres títulos entonces si se comió un penal porque hay gente que es tan basura y tan mierda que enrostra el penal que se comió que está bien se lo comió nos cabrió nos frustró pero te dio tres títulos entonces no conforme con los números ha sido tres veces campeón si lo de 10 es espectacular mira que ayer nuevamente con lo que ya había pasado con Aucas por ejemplo uno recordaba y él tomó la decisión de patear el penal el día de ayer era un penal jodido difícil que tenías que convertirlo y el día de ayer se convirtió en héroe de Damián Díaz lamentablemente no le alcanzó todo lo que él hizo y el equipo también en la parte final yo creo que por eso es la bronca porque él siente que jugó un partidazo el esfuerzo la entrega de Damián Díaz para al final obtener un resultado y uno de esos dos aparte del penal el golazo que hizo de afuera prácticamente ese gol queda como que en el olvido porque no ganaste entonces realmente esa es la bronca que tiene Damián Díaz y que bueno que esté en gran nivel nuevamente y sabes por qué pasa esto Iván porque mucha gente a veces cuando se habla de Damián Díaz es porque también cuando tienes jugadores de buen nivel a tu lado que te rodean y que son rápidos y que te pueden ayudar él puede jugar tranquilo tocar entonces no tiene que hacer otras labores a veces de marca que le tocaba hacer y hay que decir Damián Díaz no está para hacer ciertas marcas pero al tener a Rojas y al tener a Oyola jugando a sus lados por sus bandas cuando él hace esas micro sociedades y se asocia él siente esa facilidad de tocar un balón y que se la devuelvan de hacer una pared y que se la devuelvan lo ve correr y se la pone entonces al tener jugadores de mucha calidad a los lados también hace que Damián Díaz pueda elevar su nivel claro lógico porque a veces tú puedes mandar un ¿qué pasaba en otras ocasiones con Damián Díaz? Damián Díaz se daba la vuelta y no tenía con quién tener un pase se daba la vuelta y le caían dos marcas porque él no tenía una opción de pase porque normalmente hay que decir por ejemplo ayer cuando ingresó Janner Janner no se acerca mucho al volante sino que juega hacia la esquina para que le tires el pelotazo y resolver cambio Rojas y Oyola son jugadores que repliegan se juntan en este caso con Díaz piden el balón tú se le entrega puedes hacer una pared y puedes hacer micro sociedades entonces las características que tiene ahora Díaz a los lados como extremos Oyola y Joao Rojas han hecho también que nuevamente esté en mejor nivel Damián Díaz para esta temporada entonces eso es importantísimo lamentablemente repito no alcanzó el día de hoy toda la culpa de Diego López y Barcelona obligado a ganar las próximas tres fechas tiene que ganar la libertad el domingo tienes que ganarle el próximo jueves al Nacional y te toca a Sao Paulo que acá en el Monumental y tienes que ganarle a Sao Paulo porque si le ganas a libertad y el Nacional digamos que sigues en la pelea dependiendo de otros resultados en la pelea hasta el final hay gente que ya cree que la etapa se perdió pero por ejemplo el domingo juegan católica independiente los de arriba igual tienen que enfrentarse si tú le ganas a libertad y al Nacional Barcelona quizás en la parte final se pueda acomodar como para que pelees hasta el final a ver qué pasa y si le ganas a Sao Paulo ahí estamos te metes nuevamente en la pelea y tendrás que ir a buscar en Argentina sacarle el empate a Talleres o a Sao Paulo pero si se puede ojo con lo que le voy a decir ojo con lo que le voy a decir porque dijeron que Cobresal es una porquería Sao Paulo le gana ayer a Cobresal en los últimos cinco minutos goles al 82 y al 88 entonces si Barcelona le gana a Sao Paulo lo que tú dices Barcelona está en pelea ahora chicos vamos a hablar de números pero vamos a hablar de números en cuestión de billetes porque vamos a analizar un poco la situación ahí está Ronald explíqueme un poco cuánto es lo que realmente ha perdido Barcelona con estos dos últimos partidos que pertenecen a la Libertadores así es como mencionaban hace un momento Barcelona volvió a perder 330 mil dólares por culpa de Diego López en torneos con Mebol 330 mil dólares perdidos en el último minuto contra Cobresal en Chile y 330 mil dólares perdidos en el último minuto ante talleres en el Monumental el total de estos son 660 mil dólares perdidos por premios como Mebol dolorosa la verdad toda del señor Diego López por eso te digo que sale más barato venga de regreso o sea si lo analizas desde ese punto o sea yo defiendo la continuidad de este señor porque tiene dos años de contrato que si lo botas cuánto nos cuesta exacto pero en dos partidos ya nos va costando 660 mil dólares y si no le ganas a Sao Paulo llegamos al millón y suma en tres partiditos y suma de que en caso de que en los siguientes partidos de la Liga Pro pierda etapa también te da ese margen de dolor de que te puedes quedar sin Copa Libertadores el próximo año que son 3 millones de dólares de clasificación a la fase de grupo bueno sale creo que a veces más caro soportarlo que votarlo ahora sí pasemos con la reacción del señor Antonio Álvarez después de este empate de Barcelona socio y candidato Sergio bueno la verdad que apenado triste dolido desconsolado ayer me fui del estadio caminando por como se dieron las cosas los jugadores entregaron todo como siempre dejaron todo en la cancha me parece que empezamos bien como siempre empezamos bien Barcelona jugó bien fútbol pero terminamos mal y eso no puede seguir sucediendo hay que tomar correctivos estamos trabajando en eso y es algo es algo muy doloroso y algo que no puede seguir ocurriendo como dije y estamos en eso no estamos en eso Barcelona empieza bien y termina mal y hay que hay que meter mano ahí en lo táctico y en lo y en lo técnico y en concentración y en la directriz de siempre de que Barcelona tiene que salir a ganar en todos lados y no darle no entregarle papá y al rival Antonio Antonio Barcelona jugó un gran partido el día de ayer pero en la parte final la gestión o las variantes que hace el profe Diego López como lo tomas tú como un hombre de mucho fútbol que en la parte final jugando de local Barcelona se termina replegando y le termina una vez más impactante yo creo igual que tú empezamos muy bien jugó muy bien Barcelona el fútbol al principio pero se deja hace un rato empezamos bien y terminamos mal yo considero que que por partes en el partido nosotros nos invitamos a ellos a darle vida les dimos vida igual que con Cobresal y eso ahí no puede suceder hay que tomar correctivos y eso es lo que vamos a hacer y y eso presidente bueno ahí teníamos las declaraciones y ahora sí vamos a pasar con la tabla de posiciones a ver cómo está la tabla Barcelona cuéntelo Ronald así es la tabla de posiciones o las deposiciones del señor López que se ha churreteado no sé pero al final de los dos partidos deberíamos tener seis puntos ¿sabes qué es lo peor? que Barcelona tranquilamente hoy estuviésemos estamos hablando de seis puntos del puntero y más 660 mil dólares en el bolsillo esta no es la tabla de posiciones son las deposiciones esta tabla está gracias al señor Diego López le comento Talleres está en primer lugar con cuatro puntos más uno de diferencia Sao Paulo de segundo con tres puntos más uno en el tercer lugar aparece Barcelona con dos puntos y seis goles de diferencia y como último aparece Cobresal con un punto gracias a Diego López y menos dos de gol diferencia deberíamos tener seis puntos seis puntos que se nos escaparon los dos partidos en el último segundo increíble la tabla de las deposiciones y otra cosa a ver aparte de que normalmente deberías haber estado puntero por esos dos errores en la parte final has perdido 660 mil dólares con el nacional la taquilla te va a bajar con el Sao Paulo dependiendo de cómo llegas a estos partidos no va a ser la misma si le ganabas a Talleres el día de ayer en el partido con Sao Paulo ibas a tener estadio repleto entonces también estás afectando en la taquilla del Barcelona para los próximos partidos que ese es otro punto también que está perjudicando el club algo más colo no chicos eso es todo por la información del día de hoy señores gracias buenas noches buenas noches gracias Gracias.